muy buenos días amigos del mundo android manía bienvenidos a otro vídeo más del canal bien hoy les traigo un tema no sé si desconocido para algunos de ustedes tal vez no lo hayamos oído mencionar o tal vez sí y es el tema de la realidad aumentada que consiste en captar imágenes o vídeo del entorno real por medio de la cámara de nuestro dispositivo y al cual se le agregan objetos o personajes o algunas cosas para hacer parecer que estamos viendo una toma real esto lo podemos ver en juegos como pokemon go pero esto de la realidad aumentada no sólo aplica en el campo de los juegos sino en muchos otros campos y hoy les traigo 23 programas dos de ellos son juegos para poder tener una experiencia real con lo que es la realidad aumentada porque estoy seguro que esta tecnología vamos a estar viendo a futuro en muchos campos así es que si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno y nuestro primer programa de realidad aumentada es este excelente juego llamado table zombie como vemos es simplemente imprimir una hoja con el logo del juego y automáticamente el teléfono apenas capta el tablero nos superpone el juego en 3d este juego la verdad me impresiona mucho no solo por los gráficos sino por la experiencia de realidad de realidad aumentada que nos permite tener ya que nos podremos desplazar por todo el tablero de juego teniendo como una experiencia de lo que es este tipo de programas esta hoja para imprimir en el mismo juego en el link que les dejaré en la descripción del vídeo ahí está el link del pdf para que lo imprimamos y podrá podemos podamos disfrutar de este juego que la verdad es excelente bueno y nuestro segundo programa también es un juego de realidad aumentada en donde estaremos dentro de una nave espacial visualizando todo el entorno que esté a nuestro alrededor y este juego pues nos obliga a estar en movimiento simplemente tendremos que luchar contra unas naves que quieren destruirnos nos están también disparando así es que tenemos que ubicarnos y tener la agilidad para poderlas disparar así como tener buena puntería para poder combatir las este juego también nos deja una muy buena experiencia de lo que es la realidad realidad aumentada ya que pues captamos todo el entorno que tenemos a nuestro alrededor con la cámara del smartphone y nos permite integrar la experiencia de juego de las naves pues con con todo lo que estemos captando bueno y este último programa ya no lo podríamos catalogar como un juego porque es un simulador de armas se llama gang camera simulator y simplemente vamos a tener una gran cantidad de armas para simular que estamos disparando este programa pues también nos permitirá que guardar imágenes y compartirlas a través de nuestras redes sociales tiene diferente tipo de armas así como miras telescópicas para poder tener una experiencia de lo que es la realidad aumentada también trae un módulo para visión nocturna que obviamente no funciona en la vida real pero nos da la experiencia como si estuviésemos combatiendo en completa oscuridad y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un like ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía comparte este vídeo si aún estás suscrito suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones también si quieres opinar si probaste alguno de estos programas de realidad aumentada déjame tus comentarios acá les dejo todas mis redes sociales también y nos vemos hasta un próximo vídeo chao chao